Soy Luis Agardio Garazón Cabrera, nací en Bogotá, tengo 72 años, sufrí de una operación en el pie. Es una enfermedad silenciosa, la diabetes. Iba pasando más o menos 2, 10, 2 y cuarto de la tarde y un policía de tráfico me golpeó en la ventanilla y me dijo, hombre, ¿y usted qué hace ahí? ¿Está varado? ¿Qué le pasa? Le dije, no señor, nada. Entonces dije, ¿por qué no ha movido el carro? Hace más de una hora lo vengo observando. Y le dije, no, pero si hasta ahora deben ser las 3, 2 y cuarto, 2 y 20. Miré el reloj, eran las 5 de la tarde. Había perdido la noción del tiempo casi por tres horas. Se me había disparado el azúcar. Y hasta ese momento no lo sabía. Entonces recordé que había leído en selecciones unos años atrás dos casos de diabéticos con insulina que lograron quitarse la insulina de encima. Uno en Estados Unidos a razón de que dejó todas las comidas catarras. Y uno en Europa que se dedicó al deporte y con eso me he mantenido los 27 años. Lamentablemente hace un año murió mi esposa. Me descuidió durante un mes, mes y medio. Y las comidas y la droguita también, pues a razón de que tomaba trago no tomaba la droga. Eso ocasionó que en los primeros días de mayo me hospitalizaran. A los 8 días de estar hospitalizado vinieron a amputarme los dedos del pie, debido a que me cogí una especie de gangrena, una cosa así. Se estalló por un lado el dedo gordito del pie izquierdo y me llevó a la amputación de los dedos del pie. Gracias a Dios y a un médico, un doctor Jiménez, que me operó, logró bajarme la infección del pie, porque inicialmente me iban a amputar de la rodilla para abajo. Y él se dedicó mucho. En dos días me logró bajar la infección solamente a los dedos que eran los que ya estaban infectados, que no tenían ya lugar a salvación. Pero si hubiera llegado antes donde él, yo creo que no estaría en este proceso. Mi nombre es Lucelena Garzón, soy la hija de Luis Eduardo. Yo pienso que se nos aparece un ángel, porque realmente eso es el doctor Jiménez para nosotros, un ángel. Él viene con su grupo de especialistas y me dice que la situación es bastante delicada. Entonces él pide una serie de exámenes en donde no solo analiza las venas, sino también los huesos. Y entra a cirugía mi papi ese día, el 12 en la tarde, y el doctor sale y nos dice, nos fue súper bien. Que gracias a Dios hoy podemos contar el testimonio con mi papi, de que salió adelante, está caminando. Esa segunda oportunidad de vivir y de salir adelante ante una situación tan adversa como esta. Gracias a Dios ya es, nuevamente digo que aquí estoy, soy un tipo sano, puedo caminar, puedo hacer. Antes hago más de lo que debía de hacer a mis 70 años. Me he superado, me he rehabilitado bastante bien. Gracias a Dios ya es. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias.